Esta noche, detectives del Alguacil están armando y trabajando en el caso de homicidio de una mujer que fue hallada en el interior de un auto ardiendo en llamas, esto en un garage. Mi compañero Osvaldo Borraez nos tiene lo más reciente de esta historia. Osvaldo, cuéntanos. Detalles bastante preocupantes. Octavio, detectives del médico forense del Condado de Los Ángeles, finalmente identificaron el cadáver que descubrieron dentro de la cajuela de ese vehículo que posteriormente fue incendiado. La víctima de 27 años fue identificada como Verónica Aguilar, quien fungía como maestra de escuela primaria en la ciudad de Palmdale. Los bomberos del Condado de Los Ángeles acudieron a la residencia en Quartz Hill, sobre la cuadra 41,400 de la calle 38 Oeste a eso de las 8 y 20 de la mañana. Al llegar, los bomberos notaron el vehículo completamente envuelto en llamas. Una vez lograron extinguir las llamas, descubrieron el cuerpo en la cajuela. Los vecinos declararon que habían escuchado gritos de una mujer y luego vino la explosión. Eso fue el pasado viernes cuando detectives de la sección de homicidios del alguacil arrestaron a un hombre que inicialmente había sido declarado como una persona de interés. Ese sujeto fue identificado como Matthew Switalsky, de 37 años. Según la investigación de los alguaciles, ese mismo individuo es la persona que aparece en los archivos como el propietario de la vivienda donde ocurrió todo esto. Un compañero de trabajo de la señora Aguilar dijo lo siguiente con respecto a ella y también sobre su homicidio. El señor Matthew Switalsky supuestamente había sido acusado de violación y conducta sexual inapropiada. En el mes de junio había pagado una fianza de 600 mil dólares y se encontraba en libertad condicional. Switalsky fue fichado y enfrenta cargos de asesinato y otro cargo más por el incendio y por poner a la víctima en el interior de ese vehículo. Los detectives de homicidios del alguacil del coronado de Los Ángeles han revelado las piezas o no las han revelado todavía de lo que tienen en este caso y que declaró el sospechoso al momento de ser esposado. Pero los familiares de la señora Verónica Aguilar, incluyendo la madre de la joven, la señora María Garibay expresando su dolor, dijo lo siguiente. Tengo mi corazón destrozado. Aún no comprendo que en este mundo haya este tipo de cobardes que se atreven a tanto. Le truncó los sueños a mi ángel, a mi mariposa. Eso era y sigue siendo para mí siempre. Y por supuesto que Switalsky fue encontrado en Lake Isabel, en el condado de Kern, por los alguaciles, en un campamento con 25 mil dólares en efectivo. Ahora está en la cárcel del condado de Los Ángeles y se le impuso una fianza de 10 millones de dólares inicialmente. Y luego el juez le quitó el derecho por completo de tener una fianza. Switalsky se ha dicho, se declaró no por ahora todavía pendiente otra audiencia con respecto a si es culpable o no. Eso será el próximo 18 de enero. El cuerpo de la señora Aguilar se dijo también presentaba múltiples heridas de cuchillo en el cuello y también el pecho. Octavio. 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 Gracias.